El día martes 6, como vos bien dijiste, a partir de las 9 horas, a los vecinos de Arroyo Dulce, avisarles que vamos a estar llegando con los camiones de pescado, pastas y panificados, que son camiones de levita. Y el día miércoles, como es costumbre, desde hace mucho tiempo, bien dijiste vos, desde hace tanto tiempo, el primer miércoles de cada mes, pastas, panificados y pescado en la Plaza San Martín, a partir también de las 9 horas más o menos. ¿Y cuál es el horario que se extiende para que la gente tome nota, a ver a qué hora puede ir? En Arroyo Dulce, horario corrido, desde las 9 hasta más alrededor de las 15, 16 horas. Y en la Plaza San Martín, desde 9 horas también hasta alrededor, quizás a lo mejor se extienda un poquito más, alrededor de las 17 horas. Pero ese es el horario estipulado de los camiones, como normalmente viene siendo, pero esta vez con la particularidad de que el día martes va a estar en Arroyo Dulce y el día miércoles, primer miércoles de cada mes, como corresponde, en Plaza San Martín, a partir de las 9 horas. Gracias. 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 Gracias.